Listen to Jane and Pedro in a café talking about their jobs. ¿Y dónde tiene su consultorio? En Puebla. Repeat. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo en México. Soy ingeniero. ¿Para qué compañía trabaja? Soy empresario independiente. ¿Cuántos empleados tiene? Tengo nueve empleados. ¿Y usted qué hace? Soy dentista. ¿Y dónde tiene su consultorio? En Puebla.